Si en una rosa estás tú, si te va a arreglar, estás tú, cómo te voy a olvidar, cómo te voy a olvidar. Si en una rosa estás tú, si en una rosa estás tú, cómo te voy a olvidar, cómo te voy a olvidar. Si te clavaste aquí en mi corazón, mi amor ha cenado en mi alma, y no saldré con mis penas, y no saldré de las estrellas, ven conmigo. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!